Hemos podido poner en marcha los mecanismos para calibrar cuál ha sido el impacto real de la apertura del nuevo puente con respecto al tráfico. Evidentemente yo creo que el puente ha solucionado determinados aspectos de accesibilidad, de acceso, más bien a la ciudad de Cádiz. El impacto en el tráfico de la ciudad, pues el resumen, yo creo que ha solucionado algunos problemas de acceso a la ciudad de Cádiz, las colas que se generaban en el puente Carranza antiguamente, pero yo creo que ha generado unos nuevos. No como en pasta todo ese nuevo volumen de tráfico que llega con la capacidad que tiene nuestro trazado de circulación en la ciudad de Cádiz.